¡Eso es! Y seguimos salvando a la cumbia de la comuna de Calvarino ¡Con todo el ritmo! ¿Cómo dicen? Deja de llorar, que no hay más remedio, sigue mi consejo si no llores más No vale la pena, no marques tu vida, hay muchas mujeres para regoñar Sigue mi consejo, te resultarás, si un amor te deja, otro vendrá No cortes tu vida, sigues la viviendo, jamás en la vida no me quedará Por una traición, no hay que echarse a morir, ayer perdí un amor, ahora yo tengo dos Todos me critican, pero son muy bellas, y si estoy feliz, tú sígueme la huella ¡Y se mueve! Un pasito para allá, y otro pasito para acá en vida ¡Un dos, un dos, un dos, un dos, un dos, un dos! A bailar, a bailar Deja de llorar, que no hay más remedio, sigue mi consejo si no llores más No vale la pena, no marques tu vida, hay muchas mujeres para regoñar Sigue mi consejo, te resultarás, si un amor te deja, otro vendrá No cortes tu vida, sigues la viviendo, jamás en la vida no me quedará Por una traición, no hay que echarse a morir, ayer perdí un amor, ahora yo tengo dos Todos me critican, pero son muy bellas, y si estoy feliz, tú sígueme la huella Por una traición, no hay que echarse a morir, ayer perdí un amor, ahora yo tengo dos Todos me critican, pero son muy bellas, y si estoy feliz, tú sígueme la huella Ya lo sabes, porque la vida es una sola, y se vive al cien por ciento Con tu grupo amigo, los super alegres, de Galmarino